No, iba pasando por ahí, había un auto parado ahí y ella agarró y se metió entre medio de los dos. ¿La chica que conducía la moto? La que conducía la moto. Sí, se metió y le pegó a la rueda del camión. ¿Vos manejás el camión? Sí. ¿Qué transportas? Carga general. ¿Sería? Sería alimenticia, sí. ¿De dónde sos? De Santo Tomé. ¿Sentiste el impacto de la moto? Sí, 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 por eso me paré ahí, nomás que ahora para no cortar la... Me agarré y me tiré abajo para no cortar la calle. ¿Se lastimó mucho la conductora de la moto? Se raspó nomás la pierna y la mano. ¿Qué edad más o menos tiene? No, pero 30 por ahí un momento. ¿Pudiste ver si llevaba puesto el casco? Yo cuando la vi, o sea, no tenía puesto, pero sí tenía el casco ella ahí. ¿Es difícil conducir en Paraná? Y... No, es como en todo lado, es como en todo lugar, en todo lugar hay que andar con precaución porque... Las motos se te meten por todos lados. Eso. ¿Qué es lo que va a estar? 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 Gracias.